Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan las mías Es puro veneno cuando lo mueve y es como un trueno Va ganándome con su bella danza sin jugar Yo le dije así, peligro mucho cuidado Porque salimos de aquí zafao Nadie en la pista se ve cansado Tienen al tigre acelerado Kuduro, morena, conmigo te espera De lao a lao, de lao a lao Dile una mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y sacude duro, la mano arriba, cintura sola Tan media vuelta, danza Kuduro No me canses ahora, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y sacude duro Ella conoce una danza que yo no conozco Pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena, por la playa serena Haría todo para conquistarla Que se olvide la pena, mami, déjale el estrés Que donde bailan uno pueden bailar tres Hasta diez, ¿qué tú crees? Bailemos Kuduro al derecho al deber Rápido, lento, suave, también duro